Senadores, líderes del Comité Político y Central del Partido de la Liberación Dominicana y los miembros que agrupan los movimientos Bill y Judel aquí en Boston aseguran que los vientos soplan a favor del exmandatario Leonel Fernández. El León está en Boston y aquí va a retomar nuevamente en el 2016. El futuro nos sonríe y nos pertenece porque es para adelante que vamos. Presidente, lo necesitamos una vez más. Muchísimas gracias. Como siempre te quisimos, te queremos a ti, Leonel, y todos te lo pedimos, vuelve de nuevo al poder. Porque usted va a ser el presidente el próximo 2016. ¡Acepta, Leonel! ¡Acepta, Leonel! ¡Acepta, Leonel! El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el doctor Leonel Fernández, arribó a esta ciudad de Boston la noche del día de ayer y durante el día de hoy sostuvo encuentros académicos en la Universidad de Harvard y otras academias de educación superior de esta importante ciudad de Estados Unidos. ... ... ... ...